bienvenidos al canal donde te hablaré de lo último en noticias de eeuu y el mundo te invito a que te suscribas para estar al día con cada noticia el poder diplomático de china está en aumento si jim pina superado a baiden en la diplomacia amigos china está asumiendo un papel cada vez más importante en los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto en europa a medida que china se convierte en el nuevo intermediario en la disputa se ha planteado la pregunta de si beijing tiene la capacidad y el compromiso para lograr un progreso significativo en la resolución del conflicto mientras ucrania espera la llegada de un nuevo enviado de paz de china los escépticos continúan poniendo en duda la capacidad de beijing para tener éxito en la resolución del conflicto sin embargo los defensores de la estrategia de china han señalado que deberíamos apoyar la iniciativa de beijing y enfatizar los puntos de la carta de la onu y el respeto a la independencia gerard araud el ex embajador de francia en los eeuu está entre los que ven mérito en la estrategia de pacificación de once pero también señala la cautela sobre las intenciones de beijing según araud china tiene varios objetivos diferentes y tal vez antagónicos por lo que occidente debe tomar en serio la iniciativa china para atraparlos en su propia estrategia sería extremadamente contraproducente si los chinos pudieran decir lo intentamos si occidente no lo quiso por lo tanto debemos apoyar la estrategia de china para que se sientan obligados a tomar la iniciativa aunque algunos pueden estar preocupados por el aumento del poder de china en la diplomacia europea otros argumentan que es mejor fortalecer la táctica china en lugar de oponerse a ella con la llegada del enviado de paz de china habrá una mayor claridad sobre la estrategia de beijing en el conflicto de ucrania a medida que si jim pín desafía el papel de intermediario de poder de larga data de eeuu la pregunta que queda en el aire es si china puede lograr un progreso significativo en la resolución del conflicto será china capaz de mantener su papel de liderazgo en la diplomacia europea o se desvanecerá su influencia en el futuro sin embargo amigos el enfoque de china se basa en la diplomacia y el diálogo que son fundamentales para resolver las diferencias y encontrar soluciones sostenibles dijo sen si wey la noticia más intrigante del día es la iniciativa de china para mediar en la crisis ucraniana el presidente si jim pina enviado al diplomático veterano li sanzo a moscú y kiev para discutir la posibilidad de un alto el fuego en el conflicto en curso si bien los líderes occidentales han sido reacios a aceptar el papel de china en la resolución del conflicto la campaña diplomática de 11 tiene todas las características de una empresa seria el ex embajador de china en rusia li sanzo es un diplomático señor experimentado en asuntos euroasiáticos y ha sido designado como enviado especial para manejar el asunto li se ha reunido con líderes rusos y ucranianos y ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y comenzar el diálogo la postura central de china es facilitar las conversaciones por la paz dijo sen si wey un destacado periodista y analista de asuntos internacionales de china sin embargo las potencias occidentales especialmente estados unidos se han opuesto rotundamente a cualquier intento liderado por china de lograr un alto el fuego argumentando que legitimaría la guerra de rusia y potencialmente daría a las tropas de moscú la oportunidad de reagruparse a pesar de esto el presidente francés emmanuel macran y otros líderes europeos han expresado su apoyo a la iniciativa de china argumentando que la diplomacia y el diálogo son la única forma de resolver conflictos amigos les informo que el ex embajador francés ante las naciones unidas gerard araud ha elogiado el llamado de china a la calma en ucrania y ha argumentado que podría preparar el escenario para un mayor movimiento especialmente si las potencias occidentales respaldan a beijing creo que realmente tenemos que tratar de arrastrar a los chinos en la dirección que nos gustaría que fueran realmente para que no parezca que estamos obstruyendo a los chinos dijo arau no debemos ceder al argumento de que occidente es responsable de la continuación de la guerra que occidente no quiere negociaciones creo que eso es realmente muy 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 importante a pesar de la renuencia occidental a aceptar el papel de china en la resolución del conflicto la campaña diplomática de 11 tiene todas las características de una empresa seria si las potencias occidentales pueden superar sus sospechas hacia la diplomacia chino-rusa ucraniana y respaldar a beijing esto podría allanar el camino para una solución pacífica en ucrania y mejorar la posición de china en la arena internacional la crisis en ucrania se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad mundial en los últimos años mientras que los líderes de eeuu y europa han estado discutiendo soluciones políticas un acto inesperado ha surgido en la escena china a pesar de su amistad con rusia china ha mantenido una relación de trabajo con ucrania buscando ser un actor clave en la reconstrucción de una ucrania devastada por la guerra como el principal socio comercial de kiev y signatario de la iniciativa de la franja y la ruta centrada en la infraestructura china está bien posicionada para desempeñar un papel importante en la solución de la crisis sin embargo la oposición occidental hacia la posición de pacificación de china ha sido fuerte los líderes de eeuu y europa han sido rápidos en culpar a china por la crisis de ucrania ignorando el hecho de que china no creó la crisis y no es parte del conflicto el experto en política internacional sen argumenta que los líderes de eeuu y europa necesitan tener la determinación política y soluciones viables para impulsar un acuerdo político con china sen cree que culpar a china no ayudará en el difícil impulso por un arreglo político en cambio los líderes occidentales deben trabajar con china para encontrar una solución pacífica a la crisis de ucrania compañeros a pesar de que el pensamiento racional y las voces que abogan por una solución política están aumentando rusia y ucrania todavía están acumulando recursos militares en el campo de batalla lo que hace difícil para ambas partes hacer compromisos significativos en europa las divisiones han surgido sobre cómo abordar el ascenso de china en el escenario mundial las visitas de macran y del canciller alemán o la psoe a beijing demuestran la complejidad de las relaciones entre europa y china especialmente en el contexto de la crisis de ucrania mientras tanto china se mantiene firme en su compromiso de trabajar por una solución pacífica a la crisis de ucrania a medida que aumenta el respaldo internacional a esta posición queda por ver si los líderes occidentales pueden superar sus diferencias y trabajar juntos con china para poner fin a la crisis en ucrania la guerra fría económica entre estados unidos y china sigue en aumento alimentada por el estado de ánimo venenoso en las relaciones entre ambas potencias robert manning experto en política y economía afirma que el ciclo fatal de acciones de ojo por ojo entre ambos países sólo empeora la situación sin embargo el experto afirma que china junto con india y turquilla podrían presionar por el fin de la guerra en ucrania aunque no confía en que haya una solución inmediata manning también critica la forma en que washington trata a china afirmando que la política de eeuu los ve como un saco de boxeo gratuito donde todo lo que se gana es mostrar cuánto se puede vencer a china además manning asegura que la extralimitación de 11 ha generado una reacción exagerada por parte de eeuu y una reacción global negativa hacia el país eeuu necesita adaptar su diplomacia a las realidades actuales dice manning y debe reconocer que china es una potencia económica y militar madura aunque no les guste china no va a desaparecer y su posición significa límites al poder de eeuu biden ha enmarcado la relación con bayen como una de competencia confrontación y cooperación pero la cooperación está bajo una presión extrema como saben amigos el deterioro de las relaciones entre eeuu y china no es algo nuevo ya que comenzó con el expresidente donald trump sin embargo el presidente joe biden no ha logrado estabilizar la situación aunque ha negado la idea de que washington esté tratando de participar en una nueva guerra fría a pesar de esto la tensión sigue aumentando y la cooperación entre ambas potencias está bajo una fuerte presión mis amigos la situación entre eeuu y china sigue siendo tensa y la guerra fría económica sigue en aumento el experto en política y economía robert manning cree que china india y turquille podrían presionar por el fin de la guerra en ucrania pero no cree que haya una solución inmediata además manning critica la forma en que washington trata a china y afirma que eeuu necesita adaptar su diplomacia a las realidades actuales la relación entre ambas potencias sigue siendo una de competencia confrontación y cooperación pero la cooperación está bajo una presión extrema la tensión entre eeuu y china alcanza su punto máximo en medio de las amenazas de si yin fin de apoderarse de taiwán mientras que joe biden se compromete a defender la isla autónoma si china intenta reunificarse por la fuerza además de las disputas comerciales y territoriales en la región las recientes acusaciones de que china está proporcionando ayuda letal a rusia en el conflicto de ucrania han aumentado la desconfianza entre las dos superpotencias mientras tanto la situación en europa sigue siendo tensa ya que el conflicto en ucrania continúa siendo uno de los más mortales en décadas a medida que se intensifica la presión sobre washington y sus aliados para sostener el esfuerzo bélico de ucrania el presidente vaiden busca apuntalar el poderío militar estadounidense en asia china ha aumentado sus fuerzas militares cerca de taiwán y ha ordenado ejercicios para demostrar su capacidad para apoderarse de la isla las interacciones de alto nivel entre los legisladores de washington y los líderes de taipei han llevado a china a acusar a eeuu de desviarse de los entendimientos que sirvieron como la piedra angular de su relación establecida en 1979 la tensión entre las dos superpotencias sigue aumentando lo que plantea preguntas sobre el futuro de la relación entre los dos países y el equilibrio de poder en la región el conflicto en ucrania ha llevado a la preocupación de que china podría tomar partido y proporcionar ayuda letal a rusia aunque china no ha ayudado militarmente a ninguna de las partes hasta ahora la casa blanca ha citado información de inteligencia que alega que la ayuda letal china no estaba del todo descartada lo que ha aumentado la desconfianza en washington a medida que la situación en asia y europa se vuelve cada vez más tensa el mundo observa con preocupación mientras las dos superpotencias compiten por el poder y la influencia la pregunta es qué medidas tomarán eeuu y china para evitar una confrontación directa que podría tener consecuencias catastróficas para todo el mundo la tensión entre eeuu y china por la situación en ucrania ha llevado a un posible acuerdo que podría cambiar el rumbo de la guerra según fuentes cercanas a los gobiernos de ambos países se han iniciado conversaciones discretas para llegar a un armisticio similar al de corea que permite la reconstrucción de ucrania y la consolidación de los logros alcanzados hasta ahora amigos a pesar de las condenas públicas en eeuu por la invasión rusa en ucrania el presidente vaiden ha decidido dar un paso hacia la diplomacia y tratar de llegar a un acuerdo con china que se ha mostrado interesada en el conflicto el presidente de ucrania velourimir selensky ha expresado su apoyo a esta iniciativa y ha manifestado su interés en explorar posibilidades con china aunque el acuerdo completo parece difícil mientras putin esté en el poder la posibilidad de un armisticio es una luz al final del túnel para ucrania si bien es cierto que aún no hay acuerdos tangibles la idea de que china se involucre en el conflicto ha sido bien recibida en europa y amenaza con dejar a eeuu al margen de futuras negociaciones el analista político manen ha argumentado que tratar con calma con china podría ser beneficioso para todos un acuerdo podría resultar en última instancia beneficioso para ucrania y permitirles comenzar la reconstrucción mientras se presentan problemas no resueltos si bien hay dudas sobre la aceptación de ambos lados del conflicto las conversaciones son un paso positivo hacia la resolución del conflicto la situación en ucrania sigue siendo delicada pero la posibilidad de un acuerdo con china podría cambiar el rumbo del conflicto los ojos del mundo están puestos en las conversaciones entre eeuu y china y la esperanza de una solución pacífica y duradera para ucrania está más viva que nunca y dime tú qué opinas gracias por visita el canal y enterarte de último en noticias